Sin marcha atrás disparas y me das y así lo perdí todo No volverás a tocar esto más, eso ya te lo digo yo Ay, la dignidad yo la perdí por ganas de ti Ay, te vuelve la que la perdí yo cuando te fuiste Sin la sonrisa que robaste no vivo, lo que tú tienes a mí me vale más Yo no te quiero besatarte tranquilo, necesito que me devuelvas mi paz Como quema cuando me tocas, sin tus ganas tú me provocas Como quema cuando abres la boca, devuélveme todo, Camilla Dámelo, lo todo, lo que tienes devuélvelo A mí me lo deben pa' que atraerlo, que yo me quede sola con el daño Dámelo, lo todo, lo que tienes devuélvelo A mí me deben pa' que atraerlo, que yo me quede sola con el daño Dámelo, lo todo, lo todo, lo todo, lo toda, lo todo, lo tanto, yo me��을 Yo soy un hombre con estilo grande y siempre misterioso Dale la canta, no dice la gente, es maravilloso Juntas, danle con la corda, tranquiloso Que toda mi gente siempre vivo orgulloso No me cansé de seguirte el rollete, lo tuyo es que no es normal Mírate al espejo bonito, dime lo que sientes, te ves bien chaval Ay, la dignidad yo la perdí por ganas de ti Ay, devuélvela que la perdí yo cuando te fuiste Sin la sonrisa que robaste no vivo, lo que tú tienes a mí me vale más Yo no te quiero, desatate tranquilo, necesito que me devuelvas mi paz Como quema cuando me tocas, sin tus ganas tú me provocas Como quema cuando abres la boca, devuélveme todo que a mí ya me toca Muestrámelo, lo tuyo, lo que tienes devuélvelo A mí me deben pa' que atraerlo, que yo me quede sola con el daño Muestrámelo, lo tuyo, lo que tienes devuélvelo A mí me deben pa' que atraerlo, que yo me quede sola con el daño Que yo me quede sola con el daño Que yo me quede sola con el daño Manos que queman Me falta, no me queda Sé que pedir no vale la pena No me queda, no me queda, no me queda Dámelo, loco, lo que tienes devuélvelo A mí me debes pa' que atraelo Que yo me quede sola con el daño Dámelo, loco, lo que tienes devuélvelo A mí me debes pa' que atraelo Que yo me quede sola con el daño Como no Condeme y no no vengas Si quieres ven y perdona ahora Condeme y no no vengas Si quieres ven y perdona ahora Condeme y no no vengas Si quieres ven y perdona ahora Condeme y no no vengas Si quieres ven y perdona ahora Dámelo, loco, 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 loco... Gracias.